David, ¿lo que fue el partido? Contento, creo que hoy se hace un gran juego ante una excelente selección y se saca un gran resultado. ¿Con categoría? La verdad que hoy Colombia fue muy ordenado en el planteamiento, confiando en el plan que siempre hemos tenido y como te digo, felices por ese gran resultado y sabemos que ahora queda otra selección para enfrentar en los grupos y enfrentarlo con mucha responsabilidad. ¿Las veces que te exigieron con eficiencia, David, cumpliste? Había que estar muy atentos, sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado, había que cada uno estar muy atento en su posición y ayudarle al máximo al equipo. ¿Cuál fue la más difícil? Creo que fue fundamental la del primer tiempo porque ya estaba terminando el juego, irnos al vestuario con el 1-0 iba a ser importante. ¿La última jugada del partido? Complicado, complicado, pero yo creo que Colombia estuvo muy atento en todo eso. ¿Ganar fue importante? Siempre, eso fortalece mucho. Era David Ospina en esta información.